¡Suscríbete! 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 ¡Y si UNCCURI los del Aprecho! ¿Qué pasa? ¡No te caes! ¡No pasa nada! ¡Estás así muy bien! ¡Tú míralo para adelante ahora es cómo no te caes! ¡Aquí! ¡Es una cosa que es que hay que hacer, etc! ¿Mi niño? ¡Aquí, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Mira para delante! ¡Eh! ¡No está esa corona! ¡Está contra la marita! ¡Tú pon las manos! ¡Tú ponlas tú para atrás! ¡Para atrás! ¡Yo habla con doña La Verdad! ¡No! ¡Todo lo necesario! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No llores ahora, ¿eh? Sí Ven, ven por aquí ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Mamá! 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 ¡Oye! 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 ¡Ponel Aguначat! ¡Gracias! 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 ¡Siente! ¡Siente! ¡Venga, mueve! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el cojo grande? ¡Viene, coge! ¡Jépe! ¡Ahí hay otra! ¡Cógela, cógela! ¡Jépe! ¡Allí! ¡Allí hay una! ¡Allí hay otra! ¡No lo ve! ¡Pisa! 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 ¡De cuidado, Silo! ¡De cuidado, Silo! ¡Agárrala fuerte, no la suerte! ¡Agárrala bien, hijo! ¡Pisa! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡La un percieta! ¡Guau! ¡Guaupe, guaupe, guaupe, guaupe! ¡Guaupe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, enséñame eso. Gracias. 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 Gracias.